Mediprax es una empresa mexicana con más de 15 años de experiencia en el ramo ortopédico. Contamos con un equipo de profesionales que día a día buscan generar cambios extraordinarios a través de su vocación. Ética, compromiso, honestidad, calidad humana y equidad son pilares fundamentales en nuestro desarrollo y servicio. Este año impactamos a más de 2.500 pacientes, fabricamos y comercializamos más de 15.000 productos ortopédicos, entre soportes plantares, prótesis a medida, así como collarines y otros productos. Agradecemos a nuestros colaboradores, quienes comparten la pasión por mejorar la calidad de vida, así como a nuestros clientes, proveedores y sobre todo a los pacientes, por su plena confianza y por recorrer juntos este camino que ha sido una experiencia sensacional. Hoy, más que nunca, reiteramos el compromiso con nuestro país, promoviendo la cultura de órtesis y prótesis responsablemente, poniendo en cada diseño la mejor tecnología y sentido humano. Gracias.